Paula Chávez es una modelo y conductora argentina muy querida por el público. La mediática se encuentra casada con Pedro Alfonso, un productor y actor que trabajó junto a personalidades como José María Listorti y Luz Cipriota, al igual que muchos famosos, Chávez y su esposo decidieron tomarse unos días para relajarse, y olvidarse de todo lo vivido durante este año tan difícil para todos. En su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió una postal familiar en la que se encuentra junto a Pedro, y a su hija más chica en la playa. Escapada solos, escribió Paula haciendo una broma sobre sus vacaciones. La pareja habría ido a despejarse junto a sus hijos, de ahí el comentario sarcástico de la modelo ya que debido a la cuarentena las familias han tenido que convivir más de lo normal, y casi no han tenido un momento a solas. La conductora que ha trabajado en este es el show junto a José María Listorti, se mostró muy feliz en redes. Qué carita de felicidad de Filipa, no sé pero yo tengo hijos y no los dejo con nadie, mucho colecho pero se van de vacas solo. Enamorada de ustedes, yo no los veo solos, a veces es necesario el estar solos jajajaja, supongamos, fueron algunos de los comentarios que escribieron sus seguidores. Como en la fotografía no aparecen sus otros dos hijos, muchos especularon con que se habrían quedado con su abuela aunque lo más probable sería que estuvieran con ellos pero jugando en la playa. Por otro lado, algunos comentarios fueron críticas al suponer que el matrimonio se había ido a vacacionar con la bebé sin sus otros dos hijos, lo cual sería algo que va en contra de la pareja, especialmente de Paula, ya que no se despega de sus hijos un segundo. En uno de sus últimos posteos, Paula publicó una imagen sobre su tía, y le dedicó un mensaje muy emotivo tras su partida. Mi madrina, mi tía Claudia tanto que aprender de voz mujer fuerte, luchadora, una topadora estoy segura que allá arriba o donde sea todo es mejor que descanses en paz tía querida te amo para siempre. La otra vez, escribió la modelo que recibió comentarios de apoyo en aquella ocasión. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!